Osblez y récord, Costa Rica, T-C, S-C, 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 El templo del escuadrón, Osbles y récord en acción 5-0-6 para el que no le guste la unción Uh, Jesucristo activo, la familia positiva del gospel en limón Jamás, DJ J y Tronetal siguen criticando que Jesús por él peleará Y la palabra es netal para romper las barreras declarando libertad Desde que yo fui escogido y preparado y redimido Por eso mis pecados quedaron en el olvido Lo que yo he sido y cometido Por eso lo dejó mi Cristo en el mar hundido Entra en acción, David Corrales otra vez Desde el nuevo escuadrón, ya tú sabes cómo es Ahora sí, hacemos detonación Unidos en una voz, en una sola canción Y es que fuimos escogidos para la banda de su nombre Y es que fuimos escogidos preparados hacia hombres Únitos de detenernos buenos pa' los hombres Y es que fuimos escogidos para la banda de su nombre Y es que fuimos escogidos preparados hacia hombres Únitos de detenernos buenos pa' los hombres Unidos en lo espiritual, se unió el escuadrón quebrando este ritmo a la real Se unieron los del gueto San José y Limón, escucha bien la pena como Ruque León Sentimiento, nunca se apagará aunque disparen contra mí, Dios me cubrirá Sentimiento, no lo pueden quitar, mi Dios es real, mi Dios nunca lo puede amar Los blessing la casa, violento winda, micrófono con Cristo en alianza Formamos el imperio que al enemigo empacha Cuando hay unión entre nosotros la unción es alta, el más alta Nos unimos proclamando salvación, libertad En las drogas de mi gueto le decimos bye bye David ungido, Emanuel Jordi Man, DJ J2, Emanuel Resparados por Jehová Y es que fuimos desorgidos, con su sangre redimido Y es que fuimos desorgidos, con su sangre redimido Nada nos va a detener, Dios nos va a proteger, confiamos en Jesús Cristo, pues suyo es el poder, él es el rey Él dirige el escuadrón, él va delante de nosotros, poderoso león Esta canción causará una explosión, lleva al espíritu santo y el sello de la unción Esta canción causará una explosión, lleva al espíritu santo y el sello de la unción Y familia y Cristian presentes en el mai, tomando posesión, llevando libertad Con mucho sentimiento en el ritmo danzal, y amiga en Costa Rica listo sin unidad Esto es letal, full movimiento nacional, tirando buena vibra a la gloria de Jesus Christ, seguimos firmes Nadie nos podrá parar, la casa sobre sin record, this is your demand Y es que cuando el espíritu toma el control de mi vida, no tengo alternativa y no me queda salida Tengo que declarar vida, eso es lo que me inspira, su poder cautiva, impide que el enemigo dañe hoy mi vida Y es que fuimos escogidos, para activar un signo enorme, y es que fuimos escogidos, preparados, no te asombres Y ni desde de tan en los buenos pa' los hombres Y es que fuimos escogidos, para activar un signo enorme, y es que fuimos escogidos, preparados, no te asombres Y ni desde de tan en los buenos pa' los hombres Yo, big respect, you don't know, I'll the family, positive beat, platinum crew in Costa Rica Original DJ Deiso, a blessings record in Costa Rica, you know, productions Yes, man, DJ Deiso, in the control Deuce is, as coldly, pa-pa-pa-pa-pa-da